Oye, me besé con tu novia ayer Besa muy bien Y me dijo que besa mejor que... Estoy en llamada muchachos, es algo importante Ay, qué guapa te miras Oh, pensé que me hablabas a mí Ay, ¿estás haciendo una bromita? No, no me hagas ¿Por qué no? Mejor te puedes a trabajar o algo Hey, qué tal amigos, yo soy Lili Hurtado Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy voy a salir a hacer una broma En la cual voy a estar en llamada Y las personas que estén enfrente de mí Van a pensar que les estoy hablando a ellos Acompáñenme a ver qué es lo que ocurre Tres el pantalón bien manchado, eh Yo que tú me lo quitaba antes de que te digan algo Porque, ya yo de buena amiga, eh Te lo digo Neta, se lo estoy diciendo Oye, ¿recuerda que te lo miré en la mañana? No me digas que no te dije luego Neta, yo soy tu mejor amiga Y te tengo que decir esas cosas Oye, me besé con tu novia ayer Y la verdad Besa muy bien Y me dijo que besa mejor que te ¿Perdón? ¿Qué me dijiste? Estoy en llamada, muchachos Es algo importante Sí La verdad, sí Pero lo siento Lo siento mucho Es la verdad Y tenía que decirte Como amiga que soy Es que alguien vino Ay, sí Ay, miyay Sí, sí, sí me enfrentó Le había dicho que A lo mejor pensó que sí, ¿no? Ay, miyay ¿Ya te habían dicho que no te queda negro? No Es de color como que, no sé Parece como si fueras a un funeral Deberías de ponerte colores más vibrantes Para que estén más bonitos Y más alegre ¿Qué quieres contigo? Ah, disculpa muchacha Espera, espera Espera, me están hablando Oye, me estás haciendo de cosas No, no ¿Qué pasa? Es que estoy en una llamada con una amiga Ay, sorry, sorry, sorry Sí Ay, amiga, no manches Estuvieron que le había dicho Quedé como un tonto anoche Ay, mira, me muero Ay, yo se me olvida Y sigo en llamada Oye, amiga Esa falda está muy corta, ¿no? Se te va a ver algo Estás enseñando todo, todo Yo, ¿qué? Tú quitabas esa fotografía del Instagram La neta Sí, sí, sí Si no la quitas Te van a venir reportando o algo Porque a una amiga sí le pasó Te lo juro Ay, qué guapa te miras Sí, te ves hermosa Qué bonita Mamacita No, te ves súper bien Debería subir más Oh, pensé que me hablabas a mí Ay, en serio No No, muy guapa Ay, no, tú también estás guapísima Pero ando Mira, la verdad Es que estoy haciendo una bromita No, no me hagas eso Y ahí está la cama de aquel lado Mira Ay, no O sea, ¿por qué no? Mejor tú pones a trabajar o algo Gracias por el consejo Ay, muchacha, me asustaste No, pues, o sea, ¿cómo no? Tú también me asustaste O sea, primero pensé que me estabas dando un piropo o algo Y dije, ah, bueno Pero no, sabes con tus cosas Mejor ponte a hacer algo No te sé Ay, pues, sí estás bonita Ay, se molestó Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Tanto como a mí Lástima que solo a una no le gustó Pero bueno Así es la vida Amigos, comenten aquí abajo Qué otra clase de videos quisieran ver Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Yo me despido Nos vemos en un próximo video